¿Dejamos pasar a los participantes, doctora? Ah, sí, por favor. Creo que ya estamos en vivo, pero no veo. Claro, nunca lo voy a ver porque estoy en otra página. Creo que ya estamos en Facebook, ¿verdad? ¿En vivo? Sí. Sí, ok. Pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro seminario número seis. En esta ocasión, pues se va a ver el tema de cómo entender y comunicar la ciencia a través de la visualización de datos. Esto nos va a platicar el doctor Moyocoyani Molina Espíritu, al cual paso a presentar. El doctor Moyocoyani Molina es químico farmacéutico biólogo egresado de la UAM Xochimilco. Cursó el doctorado en ciencias químicas en la UAM Iztapalapa. Su investigación se centró en la aplicación de la teoría de la información cuántica y química cuántica en el estudio teórico y computacional de diferentes fenómenos moleculares, logrando publicar 18 artículos científicos en revistas internacionales como el Journal of Mathematical Chemistry, International Journal of Quantum Chemistry, Journal of Molecular Modeling, entre otros más. En los últimos cuatro años, ha laborado como científico de datos orientado a la analítica avanzada. Ha implementado y aplicado técnicas y modelos de Machine Learning, Un Supervised Learning, Deep Learning, Física Estadística y Estadística para resolver problemas diversos de negocios digitales. Actualmente trabaja como científico de datos senior para GE Aviation. Está a cargo del desarrollo de productos digitales orientados a la analítica, implementación de algoritmos para el análisis de turbomáquinas en el sector aeronáutico y asesorar en temas relacionados a la ciencia de datos, especialmente Machine Learning y visualización de datos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, nuevamente por compartir parte de tu experiencia y de tu conocimiento con nuestros estudiantes. Nada más permíteme antes de pasar a tu presentación, para las personas que nos están siguiendo en la página de Facebook, les pedimos por favor no dejen sus datos en la página, ya sea nombre, correo electrónico o número de teléfono. Hay algunas personas que no son parte de nuestro staff, que comparten ligas para que sigan la transmisión de este evento, las cuales no son de nosotros, nosotros no pedimos un solo centavo para al parecer estas ligas los llevan a que dejen ustedes sus datos de su tarjeta de crédito o de alguna manera para que les hagan phishing o les roben su información. Entonces, pues, los invitamos a no seguir esas ligas. Durante la transmisión les vamos a ir indicando para comprobar su asistencia a este seminario. Les vamos a dejar las ligas en esta página que vamos a ir poniendo durante la transmisión. Estas ligas se van a compartir a través de la página de la licenciatura y de los estudiantes que nos ayudan, que sí son parte del comité estudiantil de ECO-FB de la UAM Xochimilco. Algunas, las ligas también ya se las pusimos en la publicación del evento y las vamos a estar poniendo a través del canal de Telegram de la licenciatura. Les indicaremos cuando estén activas. Pues, sin más, te damos la bienvenida, Moy. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Adelante. Claro que sí, Karina. Hola, ¿qué tal? Creo que me volvió a bloquear la parte de compartir pantalla. No sé si me pudieras apoyar en eso. Ah, sí. Ya estás. Perfecto. Ok. Díganme si ya pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ya. Ya se ve. Ok. Pues, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir experiencias y conocimiento con la comunidad de la UAM. Y esta vez no es la excepción. Antes de comenzar, quisiera decirles que tenemos una sesión en Slido, por si ustedes quieren ir dejando también preguntas en este canal. Nada más se pueden ir registrando en esa liga, pueden insertar ese código que se va a mostrar a continuación en pantalla. O pueden utilizar también el código QR que se está mostrando. Y, pues, bueno. Ya sin más preámbulo y sin más por el momento, vamos a comenzar. Una imagen dice más que mil palabras. Este viejo adagio o dicho popular nos invita a pensar que una representación gráfica tiene esa capacidad de transmitir ideas complejas. Podemos pensar que una imagen es capaz de transmitir a la audiencia aquel pedazo de información que de otra manera no podríamos hacer llegar tan fácilmente. Y eso incluye, de hecho, la descripción de sistemas tan grandes, sistemas tan distantes que no podemos observar con facilidad. O inclusive, sistemas tan pequeños o tan diminutos que necesitamos instrumentos especializados para poder llegar a tener un pequeño pedazo de información. Y podríamos de esa manera asimilar cómo podrían verse en realidad. Pero las imágenes no se limitan a eso. Incluso también tenemos imágenes que podrían presentar información de una manera abstracta, que no tienen un símil con la vida real, como es el caso de esta gráfica de Pai. En donde la representación de las partes que componen a un todo se ve como una de las rebanadas. Y de esta manera, a partir de una representación abstracta, también podemos compartir información o transmitir información. Históricamente, también tenemos ejemplos del poder que ha tenido la representación visual al intentar comunicar la información. Por ejemplo, Galileo Galilei pudo describir acertadamente las observaciones que hizo sobre las fases de la luna. Son dibujos que fue haciendo a mano y que nos permitían empezar a observar ese tipo de procesos naturales. Y otro tipo de representaciones gráficas que pueden ser también impactantes, a pesar de su sencillez, las podemos realizar también con estos métodos abstractos. Como es el ejemplo de esta visualización que nos muestra claramente el impacto que tuvo la vacuna contra la polio. De hecho, ustedes pueden ver cómo los colores, si observamos la escala de colores que está acá abajo, cómo los colores empiezan a ir, cómo empiezan a mostrar que empezó a haber una disminución en cuanto a los casos del polio, justo en el momento en que la vacuna fue introducida. De hecho, esperamos que en los próximos años podamos ver una visualización similar a esta, pero alusiva al COVID. Como ven, las representaciones gráficas pueden tener ese poder o ese impacto de transmitir un mensaje de manera sencilla. Es por eso que solemos decir que una imagen dice más que mil palabras. Pero el problema de tomarnos ese dicho popular tan a pecho es que podemos llegar a creer que por el simple hecho de graficar algo, dibujar algo o mostrar esa imagen, la idea que queremos dar a conocer ya va a ser comprensible y todo el mundo va a entenderla. ¿Cierto? Pues resulta que no todas las gráficas, ni todos los diagramas o ilustraciones o recursos visuales que vayamos a utilizar suelen ser eficientes al momento de comunicar la información. De hecho, hay malas prácticas que debemos evitar, como puede ser el uso de representaciones tridimensionales si una tercera dimensión no existe, como puede ser también el ocupar diferentes colores y saturar todo con colores y al final ya no podemos distinguir a qué corresponde cada una de las cosas de la gráfica que queremos mostrar. O también necesitamos conocer buenas prácticas, como son las anotaciones en los gráficos, el formato de la revista donde vamos a publicar, la presentación que vamos a hacer. Necesitamos conocer también que diferentes tipos de gráfica nos permiten expresar diferente tipo de información. Y como futuros profesionistas, créanme que no importa si van a dedicarse a la investigación, no importa si van a dedicarse a la industria farmacéutica o vayan a entrar en cualquier otro tipo de negocio. En algún momento van a tener que mostrar algún tipo de recurso visual, ya sea para vender una idea, ya sea para vender un proyecto o por el simple hecho de comunicar logros o avances. Vamos, hasta en sus presentaciones de la universidad o en las tareas van a tener que incluir algún gráfico o algún esquema. Y déjenme ser claros que la calidad con la que presentan esa información puede marcar la diferencia, ya sea que su idea vaya a ser aceptada o no, que la investigación que tanto trabajo les costó realizar pueda ser interpretada adecuadamente. Y de hecho esto se puede reflejar tanto en las calificaciones finales o si ya estamos hablando de su etapa como profesionistas, esto también puede ser una pieza fundamental para saber si van a conseguir algún fondo o apoyo económico para realizar algún proyecto, qué sé yo. Bueno, precisamente esa es la razón por la que decidimos, junto con la doctora Karina, brindarles esta pequeña charla taller sobre cómo comunicar eficientemente una visualización de datos. Estos son los temas que vamos a abordar en la presentación. Vamos a hablar sobre los tipos de recursos visuales, es decir, qué tipo de representación gráfica puedo yo utilizar. Vamos a hablar también sobre la clasificación de la visualización de datos de acuerdo a su función, si necesito explorar o si necesito explicar algo. También canales, marcas y tipos de gráfico que son las bases de la visualización de datos, eso lo vamos a ver más adelante. El tipo de variable que es importantísimo cuando queremos crear estos gráficos. Y vamos a finalizar con algo que se llama principio de gestalt, que es algo que ocupan los diseñadores gráficos, pero nosotros lo vamos a implementar en la visualización de datos para darle todavía un mayor impacto. Perfecto, entonces vamos a comenzar con tipos de recursos visuales. Cuando nosotros hablamos de información gráficos o diseño de información, de hecho nosotros podemos pensar en un continuo que se expande desde aquello que es lo más apegado a la realidad, lo figurativo, hasta lo abstracto. Si este continuo, a nosotros que nos gusta clasificar las cosas, si este continuo, yo lo subdivido, yo podría encontrar tres categorías diferentes. Podría encontrar lo primero que son ilustraciones representativas, que son figuras, son fotografías, son ilustraciones o cualquier recurso visual que plasme la realidad tal y como lo es. Como el ejemplo del dibujo de Galileo que vimos sobre las fases de la luna, o incluso hasta el dibujo altamente detallado de alguna especie que jamás conocimos en nuestra vida, como pueden ser los dinosaurios. Y yo les podría decir en otras palabras que las ilustraciones representativas son una representación fehaciente de fenómenos, cosas, sistemas u objetos reales. Si nos movemos todavía desde lo real hasta lo abstracto, un poquito ya yéndonos a lo abstracto, podemos llegar a los diagramas ilustrados. Estos podemos verlos, de hecho a manera de ejemplo, podemos verlos casi en cualquier libro de texto. Podemos encontrarlo como si fueran rutas metabólicas, puede ser una reacción química, incluso hasta podemos detallar los procesos para someter un proceso a COFEPRIS. Lo podemos utilizar a partir de diagramas ilustrados. Y estas representaciones suelen ser casi abstractas, en ocasiones casi realistas, por eso está en intermedio entre lo abstracto y lo real. Y suelen mostrar esa conexión entre diferentes etapas o los pasos de un proceso determinado. Esos son los diagramas. Ya cuando nos vamos hacia algo que es más abstracto, estamos hablando de visualización de datos. En este último peldaño, en esta última categoría, cuando hablamos de visualización de datos, lo que buscamos es representar o contrastar conceptos e ideas que, valga la redundancia, suelen ser bastante abstractos, porque ustedes no van a ver esas barras, no van a ver esos pies, no van a ver esas primitivas geométricas en la realidad, haciendo alusión a un fenómeno natural, sino que nosotros tratamos de utilizar esos recursos visuales para buscar patrones, para buscar relaciones entre los datos, y de esa manera nosotros le podemos encontrar ese sentido, a pesar de que sea una representación abstracta. Ahora bien, hay veces o hay ocasiones en que nosotros podemos combinar cualquiera de una de estas representaciones visuales, podríamos tener ilustraciones altamente representativas, con un gran grado de realismo, y a la vez estar manejando también visualización de datos, o diagramas ilustrados. Podríamos tener procesos reales que nos están enseñando los diferentes pasos de ese proceso a manera de un diagrama. Entonces, no es como que un límite muy rígido, podríamos estarnos moviendo entre estos límites y hacer esa combinación de esas representaciones. Ok. Ahora, llegamos a un pequeño momento de trivia. A continuación, en la pantalla, yo les voy a mostrar una legal slide, si es que ustedes no han entrado, pueden ingresar en ella, pueden escanear el código QR, pueden meterse a la página, y vamos a hacer un pequeño quiz, si me lo permiten. Entonces, vamos a dar un poco de tiempo para que aquellos que quieran ingresar puedan ir ingresando, si es que desean participar en este pequeño quiz. Ok, ya tenemos un primer participante. Damos todavía un poco más de tiempo. Ya tenemos dos participantes, perfecto. Damos todavía un poquito más de tiempo. Vamos a ver con esta pequeña trivia si comprendimos las diferentes representaciones gráficas que podemos encontrar o que podemos hacer alusión. Mientras se siguen registrando en esta pequeña trivia, quiero comentarles también que dentro de la parte de visualización de datos, existe otra categoría que podríamos llamarlo, le dicen scientific visualization, o sea, visualización científica, y tiene la pequeña peculiaridad de que muchas veces cuando estamos nosotros haciendo esta representación de los datos, como en el caso de los datos, como en el caso de la química, que podemos encontrar las moléculas, no ocupamos estas geometrías tan abstractas, y a veces hacemos uso de ilustraciones que podrían parecer hasta incluso apegadas a la realidad. Ese es un campo interesante, si ustedes quisieran todavía seguir en la parte de la química, y si al final de esta plática lo encuentran interesante, pues yo les recomendaría que también echaran un ojo a la visualización científica. Para entrar al quiz, de hecho, necesitan nada más ir a la liga de Slido.com o escanear el código QR que aparece ahí, y una vez que entran a la liga, les piden un código de acceso, y es ese que se encuentra ahí, el hashtag, uamdb23, y de esa manera pueden entrar al quiz, lo que estaba leyendo por Facebook. Ok, ya tenemos 26 personas, vamos a esperar a ver si podemos llegar arribita de 30, y comenzamos con este pequeño quiz. 27, bien, bien. Ok, ok. Ok, vamos a comenzar con esta pequeña trivia, con los 28 que tenemos. 29, perfecto, 30. Y comenzamos. A continuación, muestro un recurso visual. Díganme a qué tipo de recurso visual corresponde la siguiente imagen. Si es una ilustración representativa, si es un diagrama, si es una visualización de datos. Aquí quiero que empiecen a observar si lo que ven en pantalla es algo que podrían ver en la vida real, si es algo que está mostrando diferentes procesos, o simplemente es alguna representación abstracta. Y de acuerdo a lo que vimos, entonces ustedes podrían clasificar si es una visualización de datos, si es una ilustración representativa, si es un diagrama, o incluso si es una combinación de dos o más de estas categorías. Y veamos las votaciones. Visualización de datos. Así es. Para aquellos que no pusieron visualización de datos, es recordarles que la visualización de datos maneja figuras muy abstractas, o cosas que no tienen esa alusión con la realidad. No como una ilustración representativa. O un diagrama que me va a mostrar diferentes procesos. Es un poco diferente. Aquí lo que yo estoy mostrando es el dato crudo, y busca alguna manera de mostrarlo a través de objetos abstractos. Ok. Entonces esa es la respuesta correcta. Siguiente. Bueno, aquí vemos en el top 5. Carla Cruz está en primer lugar, por el tiempo, porque lo tuvo correcta. Y tenemos también aquí otros compañeros que están aquí en este scoreboard. Siguiente pregunta. ¿A qué tipo de recurso visual corresponde la siguiente imagen? Pueden suponer que esto es una proteína. Están marcadas algunas de sus partes. Aquí quiero que analicen si se está mostrando algún dato, si se está mostrando alguna imagen que pudiera asemejarse a algo real, si estoy mostrando diferentes tipos de procesos. Traten de analizar bien la imagen y después también traten de ver o traten de contestar a qué tipo de recurso visual corresponde a esa imagen. Bien, nos quedan 15 segundos para contestar. Tiempo sigue corriendo, señores. Damas y caballeros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y tiempo. Luego, ilustración representativa, dijeron la gran mayoría, combinación de dos o más recursos visuales, dijo la minoría, y diagramas. ¿Qué es? Combinación de dos o más recursos visuales. Los que pusieron ilustración representativa, de hecho, si están en lo correcto, es una ilustración representativa como tal. Y esto fue una pregunta un poco engañosa. De hecho, sí es una combinación de dos o más recursos visuales. ¿Por qué? Porque para extraer esa proteína y sus partes, se saca de una base de datos en donde yo tengo ese conjunto de datos que me especifica la posición de cada uno de los átomos, cada uno de los aminoácidos, a qué tipo de cadena corresponde. Y entonces, después, yo plasmo ese símil con una imagen representativa de lo que pudiera ser a partir de los datos. Entonces, no es que hayan estado de errados. De hecho, es una combinación de los dos y va más del lado de la ilustración representativa, pero es la combinación de visualización de datos con la ilustración representativa. Tenemos aquí un cambio en el liderazgo. Vamos a ver cómo seguimos para las siguientes preguntas. La siguiente imagen que estamos mostrando, que es una fotografía de la Vía Láctea, ¿a qué tipo de recurso visual corresponde la siguiente imagen? Aquí otra vez, intenten elucidar si son figuras abstractas que intentan representar los datos, si yo estoy intentando describir diferentes procesos o si es alguna fotografía o ilustración realista. Entonces, con esa información, ustedes podrían intentar decirme si esta imagen que se está presentando aquí es cualquiera de los tres recursos visuales que tenemos como opciones, ¿vale? Vamos a ver quién está al frente en el puntaje después de esta pregunta. Veamos. Ilustración representativa. Perfecto. La gran mayoría está diciendo acertadamente que es una ilustración representativa y sí lo es. Y vamos a ver cómo tenemos nuestro leaderboard. Maggie Guerrero, de hecho, no quiere soltar el primer lugar. Ha contestado bien. 3 de 3. Perfecto. Después tenemos a Tania Lain. Cruz, Sergio Galicia y ADR. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta es una pregunta de bonus, señores. Si no han tenido tiempo, si no han tenido alguna respuesta buena o quieren aumentar en el score, tenemos esta pregunta de bonus. ¿Quién es el superhéroe que se muestra a continuación? Como pista, es el superhéroe insignia de la cadena de cómics Marvel Comics. Sería el equivalente de Mickey Mouse a Disney. Entonces, esta pregunta de bonus les puede servir para poder aumentar un poco en el puntaje, tratar de remontar. Vamos a ver. Vamos a ver. De hecho, ya han hecho varios reboots de las películas de este personaje. Algunos discrepan entre que si el último reboot ha sido bueno o no. Eso no es tema de discusión para este momento, porque ahorita estamos hablando de visualización de datos. Lo podemos dejar para una discusión al final. Y tenemos aquí las diferentes respuestas. Alguien dijo que es él. Spider-Man. Yo no sabía que estabas en la plática. Mucho gusto. Luego nos presentamos. Soy un gran admirador tuyo. Obviamente era Spider-Man. Ok, vamos con la... Primero con el score, el leaderboard. Vemos que Maggie Guerrero todavía sigue en primer lugar. Lleva 4 de 4. Va perfecto esto. Y vamos a la última pregunta. ¿Qué tipo de recurso visual... ¿A qué tipo de recurso visual corresponde la siguiente imagen? Pues bueno, si alguno de ustedes ya lo vieron, saben lo complicado que es ese trimestre o ese módulo. Tener que estar aprendiendo todos los pasos, las enzimas que están involucradas. Yo lo veo, veo esta imagen y sigo teniendo pesadillas. Pero aún así fue uno de los temas más bonitos que tuve en la licenciatura de QFB. Entonces, aquí varios de ustedes ya me podrán decir, si es una visualización de datos, si es un diagrama o si es una ilustración representativa. Este bello proceso que estamos viendo aquí en pantalla. Y esta es la última pregunta. Vamos a ver quién gana el momento de trivia, señores. Y tenemos que... La mayoría de ustedes votó por diagrama. Efectivamente, visualización de datos no, no es una visualización de datos porque estamos describiendo los procesos, combinación de dos recursos o más. No, es totalmente un diagrama. Y tenemos a nuestra ganadora, Maggie Guerrero. Ah, DR logró remontar al final. Muy bien, muy bien. Segundo lugar. Tania Leim en tercero, Cruz en cuarto y Natalie Sertuche, que fue de las primeras, de hecho, que se estuvieron registrando. Llegó a la quinta posición. Muy bien, muy bien. Podemos ver aquí también en pantalla que dice que... Ah, bueno. Aquí debemos de haber especificado cuál fue la pregunta más difícil que yo intuyo que se refiere a donde mostramos la proteína S del COVID. Igual, y esa fue la más complicada porque hubo mucha discrepancia en cuanto a las respuestas. Pues bueno, terminamos aquí esta pequeña trivia. Podemos continuar con nuestra presentación. Comenta Adriana González que la figura como tal es solo representativa, pero no sé si se refiere a la segunda imagen que pusiste o a la tercera. Me imagino que ha de ser segunda la del COVID. Sí se puede entender como representativa. De hecho, por eso al principio les estaba comentando que si hablamos de visualización de datos existe otro campo que es el Scientific Visualization y en esa se busca utilizar los datos para poder plasmar algo que se asemeja a lo que conocemos y ahí se hace esa combinación entre figura representativa y visualización de datos. Por eso es que hay esa combinación de dos o más elementos. Ok. Dice que sí es la segunda. Gracias. Perfectísimo. Bueno, pues bueno. Continuamos. Déjenme ver por aquí en la sesión de preguntas y respuestas. Ok. No tenemos nada por acá. Ok. Podemos continuar con nuestra presentación. El siguiente tema que vamos a abordar, bueno, espero antes que ya haya quedado un poco más claro sobre las ilustraciones representativas, los diagramas y visualización de datos. Nosotros vamos a tratar en toda la presentación la visualización de datos, pero algunas de las cosas que veamos aquí las pueden aplicar en los otros tipos de representaciones gráficas. ¿Vale? Aunque nos vayamos a concentrar nada más en la visualización de datos. Listo. ¿Cómo podemos clasificar la visualización de datos de acuerdo a su función? Primero déjenme mostrarles algo. La visualización de datos de hecho nos puede ayudar a encontrar información o contestar preguntas a partir de una representación gráfica de algún objeto, de algún fenómeno, de algún sistema. Por ejemplo, si yo voy en el metro y digo, ok, yo quiero ir de Nativitas a Metro Rosario, ¿cuáles son las estaciones que yo puedo utilizar para abordar o cuál podría convenirme más a mí? Entonces, yo puedo mirar en el mapa, ver dónde se encuentra el metro Nativitas, ver dónde se encuentra el metro Rosario y de ahí yo puedo empezar a ver sobre cuáles puedo hacer transbordo y esta es una de las posibles rutas a las que puedo seguir. ¿Vale? Si se fijan, esta representación gráfica nos ayudó a contestar nuestra pregunta sobre de qué forma yo puedo llegar al metro Rosario. Yo exploré esta visualización me dio información y entonces yo ya puedo ejecutar una acción. Cuando nosotros hablamos de las funciones que tienen estas representaciones visuales y en este caso de visualización de datos, una de esas funciones es la de exploración. ¿Vale? Las gráficas de exploración o estas representaciones son gráficos que nos van a ayudar a entender nuestros datos. Vamos a buscar patrones o relaciones ocultos entre ellos. Estas visualizaciones nos van a ayudar precisamente a encontrar esa información que está escondida entre este conjunto de datos. Por ejemplo, si yo en una práctica de laboratorio estoy haciendo una titulación, voy registrando el volumen del valorante, voy registrando los cambios en el pH, puedo llegar a una gráfica como esta. Una vez que tengo esta gráfica, yo visualmente puedo hacer una exploración de todo el proceso. Puedo intentar ver qué ocurre antes de llegar a la neutralización, más o menos cuál es la cantidad de volumen que yo estoy agregando. Puedo intentar ver o elucidar cuál es el volumen cuando llegó al punto de equivalencia o inclusive después del punto de equivalencia. En otras palabras, yo esta gráfica la puedo ocupar para explorar estas diferentes etapas que yo encuentro en una curva de titulación. Otro ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la brecha salarial por sector económico en el estado de Guerrero para el mes de octubre del 2020, yo podría ocupar un gráfico como este. No es tan convencional, es un gráfico un poco más elaborado, pero quiero que observen algo aquí. Lo que yo puedo intentar o de la manera en la que yo voy a explorar es que yo puedo ver el salario, lo puedo ubicar por los puntos, contrastar con el eje y cada uno de estos puntos me va a decir el salario promedio de una de estas categorías. Ahora, yo puedo identificar entre el género por el color, pero además esa brecha salarial la puedo intuir a partir del tamaño de esta línea que se encuentra aquí. de esta manera yo puedo explorar este gráfico y decir parece que para industrias extractivas entre 40 a 45 años yo puedo encontrar la mayor brecha salarial o por el contrario la menor brecha salarial se puede encontrar aquí, agricultura, ganadería, civicultura, pesca y caza de 40 a 45 años. Ustedes pueden explorar ese gráfico, pueden intentar hacer algún reporte a partir de la información que sacaron de ahí porque ese gráfico les ayudó a explorar ese contenido que querían ustedes analizar. Hay otras herramientas como pueden ser los dashboards donde nosotros ya estamos metiendo interacciones y suelen ser herramientas que nos permiten explorar de una manera digamos más libre el conjunto de datos que nosotros tengamos. Podemos hacer clic en algunos filtros, podemos hacer clic en algunas de las imágenes, podemos arrastrar, podemos soltar y aquí la interacción ya me facilita esa exploración de los datos. De esta parte lo que podemos decir es o más bien aquí lo que yo quiero que es, con lo que quiero que se queden es que los gráficos que se ocupan para explorar son aquellos en donde vamos a estar buscando esos patrones y esa relación oculta entre ellos que es un poco diferente al siguiente tipo de gráfica que es la gráfica de explicación. Si yo ya exploré, si yo ya sé qué es lo que quiero mostrar a una audiencia, entonces ahora necesito explicarla. ¿De qué manera? A partir de este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos me van a facilitar la comunicación del mensaje, más bien esa es la finalidad de los gráficos de explicación y esto es porque al final tenemos que facilitar la comunicación del mensaje. Debemos de ser eficientes al transmitir la información porque esa información nos va a ayudar en la toma de decisiones. Por esto es importante que tengamos una gran eficiencia en cómo estamos transmitiendo esa información. ¿Vale? Como ejemplos tenemos esta gráfica donde si ustedes observan yo estoy metiendo un contexto al manejar texto en el que estoy diciendo que en una noche espectacular de Kobe Bryant metí 81 puntos contra los Raptors. Pero además de eso entre el contexto estoy diciendo que 21 de esos 81 puntos fueron tiros de 3. ¿Vale? ¿Qué estoy ocupando yo en este tipo de gráficas? Estoy ocupando un contexto y dentro de esa narrativa o ese contexto cuando yo me voy a la parte gráfica estoy resaltando lo que menciono de ese contexto. De esta manera lo que la gráfica me está queriendo comunicar es si los 81 puntos de Kobe Bryant cómo los podemos descomponer en tiros de 2, de 3 y tiros libres pero principalmente hago énfasis en los tiros de 3 que es lo que yo mencioné al principio. De esta manera cuando yo estoy comunicando esta información lo único que puedo decir es que de los 21 puntos de los 81 puntos que hizo Kobe Bryant esa noche 21 son de tiros de 3. No tengo que dar más explicaciones del gráfico porque me está reforzando lo que yo quiero comunicar. Otro ejemplo si yo tengo esta gráfica podría ser una gráfica de exploración al principio donde yo empiezo a tratar de ver un cierto patrón en donde tengo diferentes puntos que al parecer me está indicando que entre más pesado es un modelo de vehículos su eficiencia es menor o más bien hay mayor más bien su eficiencia es mayor si hay mayor hay mayor rendimiento de kilómetros por litro ¿vale? Si yo quisiera comunicar algo a partir de esta gráfica quizá yo podría hacer algunas modificaciones puedo agregar un pequeño texto para meter en contexto de que va el gráfico que es lo que les estoy mencionando aquí la eficiencia de combustible contra el peso de estos vehículos y además de eso yo puedo hacer un pequeño cálculo y mostrar la tendencia y tendría un gráfico de esta forma si se fijan ya es un poco diferente al gráfico de exploración que teníamos al principio ya estoy mostrando la tendencia estoy diciendo que entre más pesado el vehículo es más ineficiente y de esta manera yo ya estoy mostrando un mensaje adecué el gráfico para mostrarlo si se fijan ese tipo de gráficas tiene una función diferente a la de explorar yo ya no tengo que estar explorando entre ese mar de datos yo ya quiero dar una información quiero dar un mensaje y es por eso que decimos que los gráficos de explicación están destinados a facilitar la comunicación del mensaje un dato curioso existe una categoría especial que se llaman gráficos de exhibición que de hecho es la combinación entre gráficos de exploración y gráficos de explicación porque su diseño está hecho para mostrar una narrativa pero también para que la audiencia pase más tiempo explorando ese gráfico explorando esa imagen y pueda sacar sus propias conclusiones un ejemplo podemos verlo con el trabajo de esta grandiosa diseñadora de información que se llama Giorgia Lupi donde a partir de esta infografía nos intenta contar o plasmar los datos de una manera amena de una forma en la cual nos invita a estar explorando en qué consiste que de hecho tiene que ver con el monto que se le invierte una película y con cuánto se quedan al final y tiene una forma de cómo leerlo que se encuentra aquí abajo y básicamente ustedes empiezan a tratar de interpretar el por qué hay diferentes figuras o diferentes patrones y es una gráfica que tú no vas a mostrar en una presentación o no la vas a usar para comunicar porque necesitas que la audiencia invierta más tiempo en tratar de interpretarla este tipo de soluciones gráficas se ocupan o para infografías o para periódicos o inclusive a mí me gustaría ver este tipo de visualizaciones en en journal científico sería bastante ameno porque te permite ver los datos de una manera diferente entonces si al final de la plática usted les llama la visualización de datos y después adquieren más experiencia podrían empezar a considerar los gráficos de exhibición les recuerdo que tenemos aquí la sesión de preguntas y respuestas tenemos aquí algunos anónimos ahí que dejaron algún mensaje este si ustedes tienen alguna pregunta que vaya surgiendo que necesiten ir aclarando y no quieran esperar hasta el final de la plática les recuerdo que se pueden meter aquí a Slido ya sea a través de la liga o a través del código QR y pueden dejar ahí sus preguntas ¿vale? bien vamos con lo que sigue canales marcas y tipos de gráfico ¿qué son los canales y qué son las marcas? si nosotros vemos una visualización como esta en donde yo estoy mostrando el top 5 de jugadores de la NBA que encestó más puntos antes de que la temporada se suspendiera por lo del COVID puedo ver que es una gráfica de barras de esta gráfica de barras lo que me está diciendo es que la diferencia entre la longitud de esas barras es lo que me permite contrastar los datos y por lo tanto obtener información por lo tanto podemos decir que las barras en este caso son las marcas estos rectángulos son marcas existen diferentes tipos de marcas rectángulos círculos cuadrados lo que ustedes quieran y el canal es aquel atributo o aquellos atributos o aquello que me va a permitir cambiar los atributos de las marcas rectángulos más largos rectángulos más pequeños ¿sí? entonces tenemos marcas o sea la manera en la que vamos a plasmar los datos y canales que es de qué manera yo voy a cambiar los atributos de esa marca de esa forma es que tenemos nuestra gráfica de barras y al estar cambiando esa longitud de los rectángulos es lo que me permite hacer ese contraste y por lo tanto esa esa interpretación de los datos ¿vale? la longitud no es el único canal que existe de hecho por lo tanto hay diferentes canales y aquí la pregunta es si los canales van a ser más efectivos que otros vamos a poner aquí un pequeño ejemplo yo tengo este rectángulo azul el que se encuentra del lado derecho yo quiero saber cuántas veces cabe ese rectángulo azul en el rectángulo izquierdo no sé si ustedes podrían decirme cuántas veces cabe ese rectángulo ya sea por el facebook live o ustedes mismos empiecen a a tratar de lucidar o contar cuántas veces este rectangulito podría caber aquí en este rectángulo verde veo que en algunos me dicen en el de preguntas y respuestas que está bien cuatro doli momi dice que cinco chai semus dice que cinco karina dice que cuatro javier dice que cinco isabel dice que seis cuatro cinco entonces si se fijan casi todos están alrededor entre cuatro y seis va y de hecho justo cinco pero fíjate lo curioso estoy viendo que varios dicen que cuatro y de hecho esa es la respuesta correcta cuatro veces entre cuatro y seis ok cuatro en promedio es muy acertada esa aproximación ahora bien qué pasa si yo les cambio la representación si yo les digo cuántas veces es más grande el círculo verde con respecto al círculo izquierdo aquí lo que van a hacer es tratar de calcular el diámetro cuántas veces es más grande este círculo azul voy a tratar de crecer este círculo azul n veces para tratar de abarcar este círculo verde y averiguar cuánto es más grande el diámetro del círculo verde con respecto al azul vale entonces aquí quisiera que me dijeran cuántas veces es más grande el círculo verde del lado izquierdo con respecto al círculo del lado derecho empiezo a ver por el facebook live que nos dicen 15 4 8 6 5 5 7 5 30 si se fijan aquí los números ya están discrepando bastante ¿no Karina? si yo digo que 5 ok ok vamos a ver vamos a crecer ese círculo y en realidad son 6 veces 6 veces el diámetro ¿tó? bueno entonces al final podemos hacer la pregunta de al comparar que resultó más efectivo la longitud o el área en este caso vimos que para la longitud varios estuvieron entre 4 y 6 pero para el área hasta el área vimos que algunos hasta 30 veces dijeron otros se fueron a una cantidad menor 4, 5 y eso es porque la longitud la estamos trabajando en una dimensión y es más fácil para nuestros ojos comparar ese cambio en la longitud o comparar una sola dimensión que comparar dos que es a lo que corresponde el área ¿vale? y además hay un grado de dificultad extra el círculo al no ser una figura geométrica que tiene esquinas no nos permite una mejor comparación y por lo tanto se vuelve todavía más complicado ¿a qué quiero llegar con esto? a que cuando ustedes busquen en sus visualizaciones de datos intenten intenten buscar o intenten ver que hay canales más efectivos que otros no todos van a ser iguales tengo ok ahora ese tipo de conceptos o este o la o llegar a la conclusión de que hay canales más efectivos que otros no es algo algo nuevo algo que nos hayamos sacado de la manga de hecho son estudios que se han hecho desde mediados del siglo XX y uno de ellos de hecho es el de las leyes de la ley de la función potencial de Stevens o la ley de energía de Stevens donde de manera semiempírica me está diciendo o se calculó que existe que cuando nosotros tenemos una cierta intensidad física y nosotros la intentamos percibir de alguna manera puede haber alguna diferencia dependiendo del canal con el que estamos intentando mostrar esa intensidad la longitud tal cual como nosotros la estamos percibiendo es igual a la intensidad con la que se está con la que se está mostrando no es así para el área no es así para el color entonces empezamos a tener una diferente percepción de esos canales que que intentamos nosotros aproximar a partir de usar únicamente la vista y esto de hecho es algo que no hay que tomarnos a pie puntillas a pie juntillas pero es importante saber que este tipo de investigaciones nos llevó a crear una escala de efectividad de los canales si yo hablo de variables numéricas y ahorita voy a decir porque es importante hacer énfasis en eso si yo hablo de variables numéricas yo puedo ordenar estos canales de una mayor a una menor efectividad tengo que la posición tanto en escala común como no alineada es mucho más efectivo que otros canales como la curvatura o el volumen no sé si algunos de ustedes han visto varias veces gráficas en 3D eso no permite comparar muy bien es uno de los canales menos efectivos si entonces cuando nosotros vayamos a diseñar una visualización tenemos que basarnos en qué tipo de canal vamos a ocupar vale por ejemplo si recordamos nuestra gráfica de titulación la que teníamos aquí qué tipo de canal estoy usando de hecho estoy usando el canal de posición ¿por qué es el canal de posición? porque cada uno de estos puntos yo los puedo ubicar a partir de lo que yo tengo en el eje de las X que es el volumen del valorante y lo que yo tengo en el eje de las Y que en este caso es el PH cada una de estas combinaciones de estos números me va a dar una posición de cada uno de los puntos entonces yo sé que cada punto que se está colocando en mi gráfica le corresponde una una ubicación específica debido a la combinación de valores numéricos que yo estoy mostrando ¿vale? de esta manera es que yo puedo tener este tipo de gráficas si yo quisiera ocupar otro tipo de canal y voy a exagerar voy a decir que ahora voy a usar el canal menos efectivo o uno de los menos efectivos que es la tonalidad del color y el tipo de color y hago este tipo de cosas pongo sobre el eje de las X el volumen del valorante y pongo varios puntitos que van cambiando de color para mostrar el cambio de PH esto no es tan eficiente ¿por qué? porque si yo les digo oigan díganme cuál es el valor del PH para un volumen de 40 mililitros ustedes se podrían ir a esta escala que de por sí a la escala todavía le falta una mayor cantidad de números para permitirnos guiar pero yo estaría diciendo ay está entre este naranja claro y está un poco más oscuro y se nos vuelve más complicado igual podemos llegar a una aproximación pero no es cuando nosotros queremos graficar algo no tenemos que hacerle difícil el consumo de la información a quien lo va a estar leyendo entonces esta escala o este este canal es muy poco eficiente para este tipo de datos ¿vale? de hecho lo podemos ver aquí en nuestra escala de efectividad tenemos posición y tenemos el color que es tanto saturación como tono es de los menos eficientes ahora bien nosotros ya empezamos a entender digo de los menos efectivos nosotros ya empezamos a entender la efectividad de los canales pero la efectividad no es lo único que necesitamos tomar en cuenta por ejemplo si de repente alguien me dice que esa curva de titulación que nosotros ya hemos estado mostrando lo que yo quiero resaltar es ese cambio del pH a través del volumen y no quiero usar posición entonces ¿qué puedo usar? puedo decir ah me puedo ir a la segunda que es más efectiva que es la longitud y con longitud puedo crear una gráfica de barras y esto para empezar se vuelve un poco ilegible se parecen algunas gráficas de gobernación que he visto por ahí no voy a entrar en más detalles y este tipo de gráficos no tiene esa finalidad de mostrar esos cambios en el en el volumen bueno en el cambio del pH perdón el gráfico de barras en realidad la finalidad que tiene es mostrarme punto a punto cuál es el valor que tiene y yo no me voy a detener a ver esta gráfica para saber cuánto hay en el 53 cuánto hay en el 54 cuánto hay en el 55 no es la finalidad la finalidad es mostrar ese cambio en el patrón por lo tanto voy a ocupar un canal que es menos eficiente que la longitud menos eficiente que la posición pero que comunica el mensaje que yo quiero y en este caso es el ángulo o el cambio en la pendiente y yo tengo una gráfica de líneas si se fijan yo cambié el mostrar punto a punto por una línea que los va uniendo todos pero aquí lo que yo muestro es ese cambio muestro esa transición muestro ese comportamiento en general no me importa saber punto a punto qué es lo que está pasando quiero saber o quiero mostrar ese cambio si regresamos a nuestras escalas es lo que yo les dije el ángulo no es tan eficiente como la longitud ni tan eficiente como la posición pero entonces ¿qué es lo que necesito considerar? bueno una recomendación es que no consideren únicamente la efectividad del canal sino el mensaje que también pretenden comunicar eso es importante a partir de eso es la funcionalidad que ustedes le quieren dar a sus gráficos pensemos en este ejemplo de no sé si ustedes han visto algunas puertas como las del Oxxo que tienen una barra relativamente delgada la función o el diseño de esa barra está hecho para que tú agarres esa barra con tu mano la abraces con tu mano y entonces puedas jalar la puerta en cambio aquellas puertas que son de salida de emergencia o de esas que son que están en el cine en donde es un barrote muy largo el diseño está hecho está pensado para que tú empujes ese barrote y abras la puerta al empujarlo ¿vale? es lo mismo con la visualización de datos dependiendo de la función que nosotros queramos plasmar o queramos dar a conocer es el tipo de gráfico que nos va a que debemos de utilizar y obviamente también nos vamos a guiar con el tipo de canal que tengamos a la mano ¿va? Recapitulando tenemos canales tenemos canales que se pueden acomodar de un grado de mayor efectividad a un grado de menor efectividad y también tenemos marcas las marcas pueden ser líneas pueden ser curvas pueden ser cuadrados pueden ser círculos estados de la república países del mundo íconos lo que ustedes quieran y esas marcas a partir de los canales les vamos a cambiar los atributos los vamos a hacer más largos más pequeños más gorditos más flaquitos de un color más oscuro un color más claro una tonalidad de verde diferente ¿sí? entonces de esa manera es como nosotros podemos crear las visualizaciones de datos a partir de marcas y canales ahora hay algo importante una de las cosas importantes que también debemos de considerar es la efectividad del tipo de variable ¿por qué? yo les mostré este grado de efectividad pero para variables numéricas o variables cuantitativas si yo hablo de variables ordinales si no recuerdan que es una variable ordinal no importa vamos a recordarlo ahorita una variable ordinal es aquella variable que habla de categorías que no habla de números pero que tiene una cierta jerarquía un cierto orden ¿no? y aquí la efectividad del canal va a cambiar cuando para variables categóricas el tono del color no era tan efectivo ahora es medianamente efectivo de hecho está dentro de los primeros dos de efectividad ¿sí? y si yo todavía me voy al otro tipo de variable categórica como son las variables nominales el color en tono todavía es más efectivo que el color en saturación ¿por qué? vamos a poner un ejemplo vamos a poner que en alguna gráfica ustedes hacen una encuesta y quisieran ver cuántos estudiantes de química para ciencias de la salud de carreras química existen entonces podrían tener una categoría de QFB otra categoría de QVP otra categoría de químicos en alimentación qué sé yo y entonces cada una de esas categorías las pueden identificar por colores diferentes y es mucho más fácil entonces asociar diferentes categorías por color por esa razón es que dependiendo del tipo de variable la efectividad de mis canales va a cambiar ¿sí? ok entonces no solamente necesitamos conocer la efectividad de los canales no solamente necesitamos saber la funcionalidad sino que también necesitamos saber con qué variables estamos lidiando si no la recuerdan vamos a hacer un pequeño recordatorio no quiero andar en esto es nada más para recordar un poco yo tengo variables categóricas y tengo variables numéricas ¿vale? dentro de las categóricas yo puedo tener nominales no importa el orden es solamente puro texto o a veces puedo tener números que son categorías como es el código postal ¿no? o como es una calificación de ¿cuál es la satisfacción del cliente? 1, 2, 3, 4, 5 esas son variables categóricas variables y de hecho esa de satisfacción del cliente sería una variable ordinal porque me importa el orden ¿sí? es una variable que tiene jerarquía a la ordinal puedo hablar de grados de satisfacción del 1 al 5 puedo hablar de de por ejemplo cuando estamos hablando de escolaridad podemos decir primaria, secundaria, preparatoria, universidad tiene un orden esas son variables categóricas ordinales por otro lado tengo las variables numéricas podemos tener variables discretas y variables continuas discretas son esos números enteros que normalmente me sirven para contar algo ¿cuántos lápices tengo? tengo un lápiz tengo dos lápices tres lápices y las continuas son aquellas en donde ya tenemos ese intervalo donde podemos aproximar números decimales dentro de las continuas existe algo que se llama intervalo y ratio no tiene mucho caso que ahondemos en esto esto es nada más un pequeño recordatorio ¿sí? ok vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo usar canales marcas y tipos de variables supongamos supongamos que tenemos este pequeño conjunto de datos en donde yo tengo una serie temporal y tengo el precio del dólar en pesos mexicanos si yo analizo puedo decir si la serie temporal es una variable categórica o numérica de hecho aquí yo no quiero entrar en discusión pero las series temporales o las series de fecha tienen esa dualidad pueden ser categóricas y pueden ser numéricas y eso es algo que nosotros podemos usar a nuestro favor porque nos permite ocupar alguno de los canales que son efectivos para categóricas o efectivos para numéricas pero la otra variable que tenemos si es una variable numérica y es una variable continua entonces ¿qué es lo que yo puedo intentar graficar aquí? yo puedo intentar graficar el cambio de la tendencia de esta variable temporal con respecto al precio del dólar que es lo que tengo una gráfica de líneas en donde yo puedo ver como con el transcurrir el tiempo el peso del dólar ha aumentado y me puedo quedar con esto ¿no? pero ¿qué creen? resulta que a lo mejor la persona que nos pidió hacer esta gráfica nos dice oye es que a mí lo que me interesa ver es ese cambio ese cambio de cada año pero mes a mes quiero que en una sola gráfica me pongas todos los meses y todos los años ok voy a hacer algo como esto y crean este tipo de representaciones gráficas por favor no lo hagan este tipo de saturación el concepto es cluttering por favor no hagan gráficas donde estén tan saturadas vean la cantidad de colores que se usan hay colores que se repiten tengo un naranja aquí y otro naranja acá yo no sé si es del 2011 o del 2001 tengo otro azul aquí y otro azul acá no sé si son del 2000 o del 2010 y si ustedes intentan explicar esta gráfica la audiencia van a perder tiempo en decir observe muy bien esta gráfica que es la del 2008 ay no me equivoqué 2018 si vean como va cambiando no es la finalidad entonces tenemos que buscar otra manera de poder plasmar esa información vale recuerden lo que les dije de las fechas que podrían ser categóricos o podrían ser numéricos es lo que vamos a hacer vamos a cambiar este conjunto de datos voy a poner en columnas voy a poner los meses y voy a poner otra columna que corresponda a los años y en realidad lo que estoy haciendo es buscar la relación entre dos variables categóricas supongamos para el mes de febrero en el año 2002 yo tengo este valor del dólar para el 2018 en agosto yo tengo este otro valor del dólar pero en realidad son variables categóricas y si yo recuerdo que uno de los canales más efectivos para variables categóricas es el color o el cambio de color yo puedo tener esta representación si pierdo un poco en la precisión de decir a qué corresponde cada uno de esos valores numéricos pero ya es una forma visual de poder plasmar esa información yo ya me puedo guiar que los valores más bajos y por mes estuvieron en los primeros años no sólo eso también puedo ver que para diciembre del 2016 y enero del 2017 yo tuve la mayor cantidad el precio del dólar estuvo pero disparadísimo pueden ver esos cambios de colores la paleta de colores de hecho está diseñado para que visualmente yo pueda apreciar esos cambios existen paletas de colores exclusivos para eso como pueden ver en este ejemplo lo que hice fue ver el tipo de variable pensar en qué tipo de canal es efectivo y qué es lo que yo quiero mostrarle a la audiencia y al hacer esa combinación yo pude llegar a esta representación ok pues qué creen caballeros ha llegado un momento de trivia igual que la vez anterior si ustedes gustan y si quieren participar en pantalla aparece la liga el slide si no la han cerrado es exactamente la misma y ahí pueden entrar a este pequeño quiz y en lo que se van registrando yo por aquí voy a ver si tenemos algunas preguntas en la sesión de preguntas y respuestas voy quitando algunas déjenme ver me dice un anónimo ¿cuáles son los gráficos más utilizados? es una muy buena pregunta los gráficos más utilizados es el gráfico de barras de hecho gráfico de barras es tan versátil y uno de los ejemplos que vamos a ver al final vas a ver por qué los gráficos de dispersión o scatter plots esos en ciencia los ocupamos mucho porque siempre intentamos comparar dos tipos de variables y entonces ocupamos el canal de posición el gráfico de pie a muchos no les gusta pero el gráfico de pie tiene esa cualidad que te permite ver el todo en sus partes y es efectivo siempre y cuando lo sepamos usar y no lo saturemos de un montón de particiones y un montón de colores y las gráficas de línea esas serían los gráficos más comunes existen más como las gráficas de área como diagramas de Sankey que son un poco más complicados los mapas pero si los primeros que te dije al que hizo la pregunta cuáles son los gráficos más utilizados si son el scatter plot o de dispersión gráficos de barras gráficos de líneas y los gráficos de pie aquí por aquí hay también sobre cuatro veces aproximado hay otra pregunta que ADR me pregunta entonces ¿no hay un estándar para elegir los canales? sí pero es como si fuera jerárquico ¿vale? primero te va sobre efectividad y una vez que veas cuál es el canal más efectivo tienes que comparar qué tipo bueno más bien qué tipo de variables y una vez que sabes el tipo de variable tú ya sabes la escala de los canales efectivos y entonces tú ya te puedes ir moviendo desde el más efectivo al menos efectivo pero teniendo en mente qué es lo que tú quieres graficar si tú quieres graficar algo que señale punto a punto los cambios entonces vete por posición o vete por barras en caso de una variable numérica ¿sí? entonces podríamos pensar que ese es el estándar si quieres verlo así ADR primero identificas el tipo de variable después la efectividad del canal y luego vas viendo si esos canales en grado de efectividad pueden mostrar lo que tú quieres dar a conocer a la audiencia ok regresamos a los quiz tenemos 31 ya hay quorum comenzamos tenemos un conjunto de datos en pantalla lo que yo quiero saber es si los siguientes datos o más bien los siguientes datos son ejemplos de qué tipo de variable si es una variable numérica si es una variable categórica si es una variable ordinal qué tipo de variable corresponde a los datos que yo estoy mostrando en pantalla tenemos el ID del usuario tenemos producto adquirido y tenemos una pregunta si está satisfecho o no con la compra entonces ustedes al ver esos datos en pantalla ya podrían de cierta manera discernir qué tipo de datos son de hecho una pista todos son del mismo dato del mismo tipo de datos y por aquí en facebook veo una pregunta en lo que se acaba el tiempo ahorita la contestamos ahorita la retomo de elisabeth solís ahorita te contesto esa pregunta ok los siguientes datos son ejemplos de variables categóricas así es son categorías recuerden tenemos nada más variables categóricas o variables numéricas los números reales o los números complejos corresponde a álgebra no estamos aquí hablando de eso y texto existe una variable que sí es texto pero es cuando nosotros dejamos por ejemplo en las preguntas de opinión personal o las respuestas o las respuestas abiertas esas podrían ser variables de texto ok siguiente pregunta ¿cuál de las siguientes opciones es una propiedad de las variables ordinales? recuerden que ya vimos variables ordinales es una subcategoría de o variables numéricas o variables categóricas ustedes traten de recordar de cuál de esas dos mientras corre el tiempo contesto la pregunta de elisabeth solís en facebook que pregunta ¿qué programas se usan para generar los gráficos que se están mostrando? hay diferentes paqueterías varios de los gráficos que hice en esta presentación los hice en excel de hecho tú los puedes hacer en excel y hacer un pequeño vamos a llamarle postproducción con powerpoint pero si tú ya te quieres meter a algo que sea más flexible necesitas aprender lenguajes de programación pueden ser en python pueden ser en r existen otras herramientas que los científicos usan como es origin entonces hay un montón de paqueterías que te pueden servir para poder hacer gráficos pero al principio tú puedes contar con el excel o con o con la paquetería de google ofimática ¿vale? espero que eso conteste tu pregunta regresando a nuestro quiz caballeros ¿cuál de las siguientes opciones es una propiedad de las variables ordinales? tenemos que variables categóricas que notan cierta jerarquía u ordenamiento es la respuesta correcta las variables ordinales no son variables numéricas tampoco son las que tienen un cero definido tampoco las que tienen tres dígitos decimales siguiente pregunta en el siguiente conjunto de datos vamos a encontrar una variable que se llama satisfacción que obviamente va a medir la satisfacción del usuario en una escala del 1 al 5 y aquí la pregunta es ¿la variable satisfacción de este conjunto de datos es una variable numérica o es una variable categórica? una pista si ustedes ven números y se hacen la pregunta ¿yo puedo realizar una operación aritmética y me da sentido? entonces es una variable numérica si no da sentido es una variable categórica por ejemplo código postal si yo sumo el código postal de una ciudad de Monterrey más el código postal de una ciudad de Guadalajara eso no me dice absolutamente nada entonces el código postal es una variable categórica y vamos a ver cómo quedó aquí las respuestas variable categórica en una mayor proporción bien numérica muy posiblemente se fueron con esa pequeña finta engañosa háganse esa pregunta si yo sumo o resto o multiplico esas variables tienen algún sentido si no lo tiene es una variable categórica o si me sirve para clasificar algo como si fuera una escala de bueno o mal o regular pero yo tengo uno, dos, tres es una clasificación por lo tanto es categórico ¿vale? siguiente pregunta y aquí estoy mostrando una infografía las infografías también pueden ser consideradas ilustraciones falso o verdadero si ustedes no están habituados con el término de infografía no sé si han visto alguna vez las 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 publicaciones que comparte Pictoline que son como caricaturas algunos lo consideran infografía eso puede ser otras son aquellas en donde están plasmando información de una manera muy amena muy digerible como este que estamos viendo aquí mismo entonces esas son las infografías es también otro tipo de recurso visual y aquí vamos a saber qué tipo de recurso visual son las infografías así es las infografías también pueden ser consideradas ilustraciones a veces uno puede hacer una ilustración muy apegada a la realidad y compartir información ahí y ya entra o se clasifica como infografía vale entonces es también un recurso visual que entra dentro dentro de la parte de ilustraciones representativas o una combinación de dos o más siguiente pregunta la siguiente representación gráfica es un ejemplo de una visualización para explorar para explicar o para exhibir si ustedes vieron la presentación fue un ejemplo de los que manejamos entonces esta pregunta quedará más o menos sencilla o eso esperaría yo pero traten de analizar traten de ver esta gráfica que me está que me está proponiendo cuando yo la veo a qué me incita me incita a digerir información o me incita a hacer una búsqueda exhaustiva de intentar encontrar algo que yo no sé que está ahí vale entonces haciéndose esa pregunta ustedes podrían llegar a discernir si es de explicación si es de exhibición si es exploratoria y tenemos que explicar está dividido explorar podría ser explorar si yo no hubiera puesto tantas leyendas y tantas vamos a decirlo insinuaciones para que tú intentes ver qué es lo que hay en la gráfica entonces no es de exploración yo ya estoy haciendo un cierto sesgo porque te quiero mostrar lo que yo vi por lo tanto es explicación y de exhibición igual y podría ser pero no tanto por lo mismo que acabo de mencionar yo ya estoy haciendo un pequeño sesgo de lo que te quiero mostrar de lo que te quiero platicar entonces yo quiero compartir esa información por lo tanto es una gráfica de explicación vale siguiente pregunta en el siguiente conjunto de datos tenemos unidades vendidas lo que yo quiero saber es si esa variable de unidades vendidas es una variable discreta o es una variable continua vale sí aquí sí les puedo decir que es una variable numérica de hecho observen ¿tiene caso que yo esté sumando unidades vendidas? de hecho sí tiene caso puedo sumarlas puedo restarlas ¿me sirve para categorizar algo? no me sirve para contar por lo tanto es una variable numérica y ahora la pregunta es si esa variable numérica es una variable discreta o es una variable continua quiero hacer una acotación aquí de hecho identificar las variables les va a servir muchísimo no solamente para visualización de datos sino también para cosas de estadística porque muchas veces no conocemos qué tipo de variable estamos manejando y al final eso dificulta un poco el tipo de prueba estadística que ustedes podrían aplicar y efectivamente la mayoría dijo discreta para aquellos que dijeron continuo igual la confusión puede ser más bien en el concepto grosso de que es discreto o continuo esto es muy absurdo o muy burdo pero si te dicen ¿cuántas cajas de fármaco vendiste? yo no te puedo decir ah vendí bueno al menos que trabajes en un puestito pirata y des dos pastillas dos tabletas perdón dos tabletas en lugar de toda la caja tú no puedes decir yo vendí 2.5 cajas .7 cajas no no las vendí vendí una vendí dos vendí cuatro vendí 20 ¿sí? entonces esa es la diferencia entre discreto y continuo continuo es si tú puedes segmentar infinitesimalmente algo si no es una variable numérica discreta ¿vale? perfecto perfecto ahora en pantalla les voy a mostrar una gráfica quiero que me digan cuál es el canal y cuál es la marca en la siguiente visualización es una visualización de datos en la que yo estoy manejando dos variables numéricas que están plasmando algo de esas variables numéricas pero a la vez me está ayudando a diferenciar las categorías que yo tengo aquí que son de la planta iris las categorías de cetosa versicolor y virginica ¿vale? entonces lo que yo quiero que me digan es cuáles son o cuál es el canal y cuál es la marca en la siguiente visualización si alguna vez les interesa hacer ciencia de datos ese conjunto de datos de la planta iris es uno de los más comunes esto nada más es un pequeño brevario cultural y de hecho es uno de los datasets más conocidos en estadística tenemos una gran mayoría que dijo posición y color marca son los círculos sí efectivamente el canal no es la altura y la longitud porque yo no estoy teniendo círculos más grandes o más pequeños círculos más altos o más bajos o más largos o menos largos estoy ubicándolos a partir de una combinación del eje X y del eje Y y estoy ocupando la posición cada punto tiene una sola posición y el color me permite cambiar entre la discernir entre las categorías y la marca obviamente son los círculos ¿vale? la siguiente pregunta dependiendo de cómo vayan les puede ayudar a tener más puntaje señores es una pregunta de bonus ¿quién de los siguientes personajes no es Isaac Newton? repito ¿cuál de los siguientes personajes no es Isaac Newton? ay qué buena pregunta esta es para recuperar a ver si no me equivoco Javier Félix en Facebook no lo sé tal vez puede ser ¿eh? ok vamos a ver las respuestas tenemos que sí tenemos consenso sí sí señores el C no era Isaac Newton perfecto bien y nos vamos acercando al final señores nos vamos acercando al final siguiente pregunta tengo el mismo conjunto de datos que les había mostrado entonces aquí la pregunta es ¿la variable año es una variable categórica o es una variable numérica? recuerden lo que les dije de las variables temporales ¿sí? que las variables temporales tenían una característica muy peculiar si lo recuerdan esta pregunta va a quedar muy facilita ¿vale? nos vamos acercando a la recta final si mal no recuerdo nos quedan nada más un par de preguntitas lo estamos mostrando ahorita a los líderes en el puntaje es una sorpresa los vamos a ver al final ¿y qué tenemos aquí? categórica numérica ambos y ambos empatando con categórica si recuerdan cuando estábamos mostrando uno de los ejemplos que era del precio del dólar teníamos una serie temporal la serie temporal hace alusión tanto al año mes y día y los puedo descomponer en año o en mes o en día ¿cierto? pues las variables numéricas las variables temporales tienen esa cualidad de que yo las puedo ocupar como si fuera una categoría porque yo puedo decir es como si yo me tirara todo en los cajones del año 2000 en los cajones del 2001 del 2002 del 2003 ¿vale? pero también la puedo ocupar como una variable numérica y tiene sentido por lo tanto las variables temporales tienen esa cualidad de poder ser tanto categórica o numérica y en la visualización de datos nosotros podemos hacer uso de esa ambivalencia para nuestros propios beneficios ¿vale? entonces los que contestaron ambos está correcto miren si tenemos aquí el leaderboard eso es trampa tenemos Sergio Bernal que va a punto o sea nos queda nada más una sola pregunta llevamos ah no nos quedan dos llevamos nueve de once así que Maritere Esther todavía están en oportunidad de ganar Julián y Natalia ah mira Natalia aquí sigue todavía en la contienda muy bien muy bien vamos a ver con las últimas preguntas cómo cerramos cuál de las siguientes opciones es una característica de la visualización de datos alguna de estas tiene que ser alguna característica de la visualización de datos lo mencioné cuando estábamos viendo las el tipo de de figuras de figuras gráficas que podríamos introducir en nuestros documentos reportes donde una de esas características corresponde a la visualización de datos si es una representación fehaciente de la realidad si es una representación abstracta de un conjunto de datos o si es una representación visual que indica los pasos de un proceso vale recuerden que ahorita estamos más enfocados en visualización de datos así que muy posiblemente ahí esté la respuesta y tiempo que tenemos vamos a ver representación abstracta de un conjunto de datos así es representación fehaciente de la realidad no esa es de las ilustraciones o figuras representativas y los pasos de un proceso son los diagramas vale esta fue la pregunta número 10 vamos con la pregunta número 11 cuál es el canal y cuál es la marca en la siguiente visualización esta es una visualización que ya vimos en la charla quiero que observen bien esto les va a ayudar a que empiecen a descomponer las gráficas en sus canales y marcas y entonces ya pueden no solamente les ayuda en la interpretación de una visualización de datos sino también en el caso de que ustedes quisieran mejorar una visualización pueden decir ok es que yo tengo estos canales tengo estas marcas tengo este tipo de variables creo yo que esta no es la representación más adecuada entonces al descomponerlo en sus canales marcas y el tipo de variables ustedes pueden plantear otro tipo de visualización que pueda ser mejor aún de lo que estaban ustedes analizando y veamos las respuestas tenemos que la mayoría dijo que es posición color longitud círculos y líneas después posición altura longitud y pudo haber una pequeña confusión entre altura y longitud pero no es así tenemos algunos que en las marcas les faltó de hecho las marcas son círculos y líneas la línea no es una marca es un canal y aquel 10% que especificó círculos y líneas como canal igual si lo entendió pero es al revés esos son marcas los canales son posición color y longitud vale perfecto y entonces así queda este scoreboard Esther nada más tuvo una sola respuesta errada pero está bastante bien ADR siguió con nosotros al igual que Natalia y Sertuche muy bien muy bien perfectísimo ok después de este pequeño de este pequeño tiempo de trivia vamos hay una pregunta si se pueden usar gráficas de bosque para estas variables gráficas de bosque defíname gráficas de bosque porque igual estamos pensando en un gráfico diferente bueno Osiris Mario si quieres abrir tu micrófono para que te puedan contestar o si quieres definirlo creo que no no quiere bueno a ver si se animan más adelante continuamos y lo resolvemos después vamos ya para la última parte vamos a ver aquí diseño aplicado a la visualización de datos y para esto vamos a ver los principios de gestalt antes de decir qué son los principios de gestalt vamos a manejar un pequeño ejemplo si yo les muestro esto en pantalla y les pregunto a ustedes estimada audiencia me pueden decir cuántos números tres se encuentra en pantalla pueden localizar los números tres contarlos y decirme cuántos hay pues me imagino que sí no es una tarea muy complicada es nada más cuestión de estar buscando cuál es la posición de los números tres y los contando conforme van apareciendo y entonces ustedes ya me pueden decir un número me pueden decir si son 30 si son 40 si son 5 si son 6 6 es la respuesta es lo que dicen ok puede ser puede que no pero qué pasaría qué pasaría si yo en lugar de mostrarles esto les muestro la misma información pero de esta manera cuántos números tres hay no se facilita la comunicación se facilita de una manera exponencial la forma en la cual yo estoy mostrando los datos a esto se le llama percepción visual preatentiva y normalmente lo vamos a utilizar para centrar la atención de la audiencia quité un poco el ruido en el argot de visualización de datos el manejar ese gris claro es mover al fondo esa información extra y resalté los números tres entonces es mucho más fácil estar consumiendo esa información ¿vale? para hacer esto podemos hacer uso de los principios de gestalt el primero de ellos es proximidad si yo tengo esta serie de círculos yo ocupo el principio gestal de proximidad lo que puedo hacer es separar aquellos que podrían ser diferentes de algo y si se fijan aquellos que permanecen juntos me están indicando que pudiera o estoy haciendo la sugerencia de que yo pudiera agruparlos en tres diferentes categorías ¿vale? esa es la proximidad puedo alejarlos y puedo juntar otros el siguiente principio de gestalt es el de similitud si yo de alguna manera ocupo aquí los colores yo podría decir o más bien podría sugerir cuáles de estos círculos son semejantes dentro de un mismo grupo y tal vez hasta me podría hacer la sugerencia de que entre los diferentes grupos existe una cierta relación de semejanza ¿no? el siguiente principio de gestalt que podemos ocupar es el de encierro si yo agarro y pongo una pequeña cajita yo puedo dar esa percepción visual de que esto de acá a pesar de que estaban en el mismo grupo es un grupo diferente y estos de acá no lo sé comparten algo en común porque están encerrados pero yo puedo dar esa sugerencia a partir de este tipo de recurso visual ¿sí? y uno de los últimos es el de conexión si yo trazo una línea que conecte diferentes puntos también estoy dando esa percepción o esa sugerencia de que alguno de estos circulitos de alguna manera guardan una relación entre sí porque están conectados y el último de ellos es la continuidad y este está basado en un aspecto interesante de cómo funcionan nuestros ojos en realidad todo lo que vemos no lo estamos percibiendo de esa manera en realidad nosotros vemos imágenes con muchos espacios en blanco y nuestro cerebro le intenta dar forma a los espacios en blanco pues haciendo uso de esa pequeña característica de nuestros ojos es que podemos usar el principio de gestalt de continuidad yo esta línea le puedo poner varios espacios en blanco pero para mí sigue mostrando o se sigue mostrando como si esa línea fuera fuera la misma línea como si si la continuidad no se hubiera perdido a pesar de que yo agregue esos espacios en blanco y puedo hacer exactamente lo mismo con las cajas ¿sí? este es un recurso visual que no vamos a ocupar mucho en la visualización de datos pero que es importante que conozcamos para que en algún momento si ustedes vienen con una idea creativa digan ah, aquí puedo ocupar el principio de gestalt de continuidad ¿vale? esos son los principios de gestalt y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar los principios de gestalt antes de eso vamos a ver un poco aquí las preguntas de hecho aquí algunos de ustedes empezaron a contestar en algunas de las trivias por aquí me dicen no bien en qué lugar quedé ok SS eso tal vez tal vez te lo podría decir no estoy seguro SS déjame ver ok no esa información te la veo SS lo siento bueno si ustedes quisieran poner preguntas ya saben pueden meterse aquí a la liga de Slido pueden escanear el código QR y podemos nosotros entonces contestar esas preguntas también tienen los canales de Facebook y el canal de Zoom ¿vale? igual las vamos a contestar al final de la presentación continuando con esto les quiero mostrar dos ejemplos el primero está inspirado en esta publicación aquí quiero hacer un pequeño disclosure los datos no son reales los modifiqué para no meterme en vericuetos de violación de derechos y uso de autor entonces si ustedes se meten a la publicación puede que encuentren algo parecido pero no van a ser los mismos datos ¿vale? ok en esta publicación yo encontré esta gráfica ¿qué es lo que puedo ver de esta gráfica? lo primero que me pregunto es ¿qué intenta decirme la gráfica? lo que me intenta decir es la comparación de la eficacia entre ligandos artificiales y sus complejos de plata ah ok perfecto ya puedo ir más o menos viendo de qué va ¿qué es lo que tengo? tengo dos variables categóricas tengo las bacterias y tengo los complejos artificiales y sus ligandos va vientos aquí vamos bien entonces tengo aquí los complejos tengo aquí las bacterias listo ¿qué más tengo? tengo una variable numérica que es la concentración mínima la cual yo ya puedo hacer inhibición de los organismos más sensibles ah ok listo esa es mi variable mi variable numérica y a partir de esto ¿qué canal es esto? estoy manejando estoy manejando altura y color ¿vale? la altura me va a decir cuál es la concentración que tiene que ver con la variable numérica y el color me va a diferenciar las bacterias ¿sí? ok ya descompuse la gráfica yo ya puedo empezar a tanto consumirla como también proponer una forma diferente de visualizarla ¿qué es lo primero que tengo que hacer? tengo que preguntarme ¿hay algún elemento que no contribuya a comunicar la información? si es así no tiene que estar presente porque solo ocasiona ruido ¿cuál es ese elemento? ese elemento es la profundidad en esta gráfica es la tercera dimensión yo no tengo una tercera dimensión no tengo por qué meter la tercera dimensión de hecho si yo les preguntara el valor del complejo 1 para coliforme ¿qué valor tiene? o sea yo puedo comparar aquí y les podría decir ok es como 1.20 y tantos ¿no? pues este es un problema de ese efecto en 3D en realidad este valor es 1.2 entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? quitar esa representación en 3D y ponerlo en 2D la lectura ya es fácil si se fijan es 1.2 ese que yo les dije ok ya quité ese elemento de información o ese elemento que no me estaba brindando información ¿qué otra cosa puedo hacer? recordar que el texto el texto también es un elemento gráfico por lo tanto puedo jugar con sus propiedades y en este caso voy a aumentar el tamaño ¿por qué? porque a pesar de que son etiquetas la información tiene que ser fácilmente consumible si yo tengo un tamaño de texto muy pequeño cuando yo lo esté presentando no se va a entender entonces de esta manera yo ya puedo empezar a etiquetar adecuadamente ¿qué es lo siguiente? tengo del lado izquierdo mis mis valores una escala de valores yo puedo agregar algunas guías como para mostrar más o menos en qué intervalos se encuentran o contestando la pregunta que habíamos visto de qué tipo de gráficas son más comunes la gráfica de barras tiene esta versatilidad de que yo puedo etiquetar directamente en la gráfica de barras etiqueto directamente quito el eje quito estas líneas que se conocen como grids y de esta manera yo ya tengo más limpia la visualización de datos otra vez el texto es un elemento ¿qué es lo que puedo hacer para que se vea mejor? poner un color que contraste con los colores que ya tengo ya se empieza a visualizar mejor ¿vale? otra cosa que yo puedo hacer es comenzar a meter contexto muevo yo la etiqueta que tenía el eje Y y la pongo como título agrego esa etiqueta de qué corresponde porque en realidad mi eje de las X ah dije eje Y al principio es eje X mis ejes de las X en realidad son los ligandos no es la concentración mínima la concentración mínima es la altura así yo ya estoy siendo un poco más específico también agregué otra otro pequeño título para las bacterias ya sé que son bacterias igual y nosotros sabemos que son bacterias ¿no? ok ¿qué otra cosa? tengo que ser congruente con lo que yo quiero mostrar si yo me voy al artículo y veo este párrafo el párrafo me empieza a hacer una narrativa en la que compara primero por bacteria cada una de esas bacterias como o cada uno de esos organismos como es que están siendo afectados por este complejo y si yo observo mi gráfica la narrativa va por complejo sobre las bacterias sobre los organismos ¿no? entonces tengo que cambiar eso para ser específico para ser congruente con mi narrativa yo lo cambio y ahora en realidad estoy separando por microorganismo ecoli, coliforme estafilococosaurios y tengo mis ligandos artificiales y mis complejos codificados por el color ¿vale? entonces ya es aquí una manera distinta de estarla plasmando ¿qué otra cosa puedo hacer? puedo poner en el eje de las X a manera de una subcategoría estas etiquetas que corresponden a los ligandos artificiales y sus complejos como yo ya puse esta etiqueta me puedo deshacer del color el color ya lo necesito me va a causar ruido y puedo quedarme con este color opaco si yo quisiera ¿por qué? ojo fíjense en esto y aquí es donde ya viene la parte de gráficos de explicación aquí yo ya puedo intentar mostrar a la audiencia diferentes tipos de información que yo quisiera hacer énfasis por ejemplo si yo manejo esto MSI de los organismos más sensibles concentración de complejos y sus ligandos más efectivos de cada organismo y lo primero que hago es ocupar el principio de gestalt de la similitud y resalto estos complejos en sus respectivos microorganismos y estoy ayudando a que lo primero que veamos en la gráfica sea lo que está de color azul y entonces empata con lo que yo tengo arriba ¿va? yo ya me estoy concentrando en ver cuáles son esos complejos que son más efectivos para cada organismo ¿ya? ¿qué otra cosa puedo hacer? en el texto y de hecho eso lo vamos a ver más adelante empieza a hacer la alusión de que para Salmonella Tifi hay una mayor efectividad de los complejos y ligandos pues lo que puedo hacer es cambiar el orden poner primero este microorganismo de aquí y colorear toda esta parte resaltarla y entonces la información se está centrando sobre esto y tiene que ver con lo que yo estoy poniendo en pantalla en contexto con los títulos y subtítulos ¿sí? si mi texto del artículo en realidad estuviera otra vez hablando no sobre las bacterias y luego sobre los complejos sino al revés los complejos y las bacterias y yo tuviera esta narrativa podría manejar este tipo de representación complejo 3 sin ligando de plata requiere una mayor concentración para diferentes organismos y lo resalto y es lo que muestro aquí a pesar de que están con colores los hice un poco más transparentes resalté los colores originales y entonces yo permito que la audiencia se enfoque principalmente en esto y ya después es libre de voltear a ver el resto de la gráfica si quiere ¿va? otra vez cuando les dije de las gráficas de barras que son muy versátiles ustedes me pueden decir oye es que este tipo de gráficas queda muy bien para una presentación por la pantalla pero ¿qué tal que yo quiero publicarlo? y en el formato impreso yo tengo que trabajar a dos columnas esta gráfica así completa me tendría que abarcar las dos columnas y mi editorial me dice que yo necesito meterla en una columna bueno las gráficas de barras son muy versátiles ¿qué puedo hacer? cambio la orientación y algunas de esas publicaciones te dicen que preferencialmente lo hagas a blanco y negro pues vean la misma narrativa que yo había hecho del Salmonella Tifi donde lo estoy resaltando lo puedo hacer aquí lo dejo a dos columnas y esto es lo que yo les había mencionado en el mismo artículo hace una mención especial sobre Salmonella Tifi me voy a la gráfica y oh sorpresa es lo que estoy resaltando ¿sí? entonces son diferentes maneras en las que yo puedo plasmar los gráficos en las que yo puedo graficar el chiste es tratar de buscar algo que comunique de una manera muy eficiente y que sea congruente finalizando con este ejemplo esto es como lo teníamos al principio teníamos una gráfica de barras de 3D sin tanto contexto dentro de la misma gráfica teníamos que leer en el texto para poder entenderla pues bien podemos modificarlo podemos contar un aspecto diferente ya sea a partir de los microorganismos y sus complejos o ya sea a partir de los complejos con los microorganismos o cambiar el formato completo para que empate con un formato de publicación ¿vale? segundo ejemplo y este ejemplo está inspirado en esta revista que todavía no está publicado está en el que Markive otra vez los datos no son reales los modifiqué para que pudiéramos presentarlos y esta publicación tiene esta gráfica curiosamente y sin querer me encontré con otra que también menciona el MSI la concentración mínima de inhibición no fue a propósito me llamó la atención que esta gráfica tenía este formato y dije ok vamos a mejorarlo primero vamos a ver en qué consiste tenemos que la figura nos narra que las gráficas hablan sobre las curvas de crecimiento de una cierta bacteria sus concentraciones decrecientes de un cierto derivado después de irradiar a cero minutos a una cierta longitud con V y después por 5 minutos que se encuentra en la gráfica A y en la gráfica B son aquellas que están sin irradiar es como una especie de control ¿vale? entonces por lo que yo veo o por lo que entiendo es que voy a comparar cómo eran esas diferentes concentraciones con irradiación de V y sin irradiación de V ¿qué es lo que tengo? tengo variables numéricas los dos son variables numéricas ¿qué canal está ocupando el que hizo esta gráfica? está ocupando posición y color para las categorías ¿va? ok ya identifique todo eso ya sé qué es lo que quiere dar a conocer ahora sí ya podemos intentar ver si mejoramos esta gráfica o no lo primero quitar todo aquello que no brinde información ven este recuadro completo yo ya tengo un eje Y aquí y un eje X acá las líneas restantes de este cuadro no me sirven absolutamente para nada puedo eliminarlas ¿va? entonces ya estoy quitando cosas que no me sirven para transmitir información ahora bien ¿qué otra cosa? si yo me voy al texto del artículo menciona algo como esto en donde a partir de las gráficas según ellos se corrobora la hipótesis de que el crecimiento bacteriano a una concentración de 4 microgramos por mililitro ese compuesto va a presentar una diferencia antibacteriana que era la que ellos estaban esperando después de la antes y después de la irradiación de luz ultravioleta quiero que vean esto de antes y después la narrativa me dice que yo tengo que comparar un antes y tengo que comparar un después y en las gráficas no lo tengo así en la gráfica primero tengo con irradiación y después tengo sin irradiación ok siendo congruentes con ese texto las voy a cambiar de lado entonces ya tengo un antes y tengo un o más bien tengo sin irradiación ultravioleta y con irradiación ultravioleta listo ¿qué más puedo hacer? tengo que cada uno de los puntos me está marcando un cierto error de cálculo y lo está haciendo a partir de este formato de las líneas se ven muy encimadas no está facilitando la información una cosa que puedo hacer es hacerlas un poco más transparentes ok ya hay una mayor legibilidad pero no es la que yo busco ¿qué puedo hacer? puedo pensar en mis canales tengo el canal de posición y si yo me pongo a pensar en la posición y la finalidad de la gráfica me puedo preguntar oye de verdad lo que yo quiero mostrar es punto a punto el valor de tiempo en minutos deberíamos de ponerlo en horas porque en tiempos por minuto 200, 400, 700 ok pero eso es otra cosa perdón ahí por divagar regresamos en lo que estábamos en verdad a mí me importa mostrar punto a punto cómo es el cambio de la concentración o yo quiero mostrar una tendencia ¿va? pues lo que yo quiero es mostrar una tendencia ¿qué es lo que necesito? una gráfica de líneas y de esta manera ya es un poco más nítido ya es más claro y los errores ocupo una gráfica de áreas ocupo mi marca va a ser un área y es un poco más transparente si yo comparo cómo tenía la figura antes a cómo la tengo ahora más bien cómo la tengo ahora a cómo la tenía antes ya es un poco más amigable visualmente ya lo puedo consumir mejor y de esta manera yo ya puedo empezar a mejorar la visualización ok pero eso no es todo de hecho si yo quisiera todavía mejorar la narrativa vean lo que puedo hacer tengo yo diferentes categorías ¿vale? la categoría de 8 miligramos que corresponde a diferentes concentraciones la de 8 miligramos por mililitro esa nunca va a cambiar va a permanecer igual entonces me puedo concentrar en las cuatro restantes ¿qué puedo hacer? acomodar las cuatro concentraciones cada uno con su propio espacio y de esta manera empezar a mostrar las diferencias al estar sin irradiar con UV y al irradiar con UV y entonces podemos ver cómo ese pequeño efecto irradiar con UV me da ese cambio en la concentración de la población bacteriana que se mide a través de los D600 ¿sí? estoy indicando a qué corresponde cada color con las leyendas que tengo aquí arriba tengo un contexto y cada uno de los subgráficos corresponde a cada una de las concentraciones y cada uno tiene su propio espacio por lo tanto es más fácil de leer ¿qué más puedo hacer? ya que facilité la lectura esto ya es algo extra pero que le da un mejor formato yo no quiero quitar la atención de las gráficas quiero darle más atención a las gráficas el color negro es un color fuerte es un color impactante es un color que me llama yo puedo disminuirlo al atenuarlo como un gris pueden ver ya se encuentra en gris lo de los valores de los ejes las etiquetas de los ejes puedo quitar los ejes y hacer uso de estas líneas de gris entonces ya quité una línea aquí que me estaba quizá causando compitiendo la atención por la gráfica y por último puedo subir la leyenda del OD600 que está puesta de manera vertical que a pesar de que sí se pueda leer a veces es más complicado porque no es natural mostrar el texto de esta orientación lo puedo poner como título OD600 contratiempo efecto de la concentración microgramos por mililitro del derivado Y con respecto al crecimiento bacteriano tengo aquí cada una de las diferentes concentraciones tengo aquí un momento sin irradiar y a la otra muestra con irradiación de UV y cada uno tiene su espacio y es mucho más limpio y más fácil de mostrar ¿Vale? ¿Qué fue lo que hicimos? Pasamos de esta gráfica original a esta gráfica de líneas porque lo que yo quería ver era la tendencia no quiero saber qué pasa punto a punto y no sólo eso sino que ya le di espacio para contar una historia a cada concentración ¿Vale? Entonces aquí pueden ver que no hay una solución única hay diferentes soluciones y depende de qué es lo que nosotros queremos dar a conocer Con esto quiero decirles que estamos sólo en la punta del iceberg este ¿Por qué? Porque esto solamente es el comienzo esto esta plática que tuvimos en estas casi dos horas fue nada más para mostrarles los principios de visualización de datos es nada más lo más básico no se pueden volver expertos únicamente con esto si les llamó la atención habremos cumplido el objetivo porque la finalidad es que ustedes empiecen a adentrarse o conocer un poco más sobre visualización de datos y si es así les recomiendo que consulten estos tres libros el primero que es de Andy Kirk es un libro muy bueno que si yo hablo de dar un curso de visualización de datos este sería libro de texto por excelencia está muy digerible y abarca muchísimos conceptos el siguiente si ustedes ya mejoraron la parte de visualización de datos y les gusta esto de estar comunicando el storytelling with data les va a proporcionar una mayor una mayor cantidad de herramientas y de habilidad para poder comunicar eficientemente sus datos o sus gráficos y este último de Alberto Cairo que es una eminencia en la visualización de datos nos habla de que hay que tener una cierta ética es muy fácil que nosotros cuando mostremos información podamos mentir y por el hecho de que sean gráficas la audiencia nos va a creer nos va a decir ah es que tiene razón porque es un gráfico no hay que tener una cierta ética y nos muestra de qué manera se miente con los datos no para que lo hagan sino para no hacerlo ¿vale? también si a ustedes les interesó esto existe un curso de cursera impartido por Enrico Bertini que también es toda una eminencia en visualización de datos que es profesor de la NYU es una especialización que tiene cuatro cursos diferentes si a ustedes no les interesa la especialización pueden tomar nada más uno de esos cuatro cursos aquí está el código QR por si les interesa y ¿con qué quiero que se queden de esta plática? quiero que recuerden qué son los recursos visuales que tenemos ilustraciones representativas diagramas ilustrados y la visualización de datos quiero que también se queden que para codificar o decodificar los gráficos necesitamos conocer sobre los canales y las marcas y eso nos va a llevar a evaluar los gráficos para evaluarlos necesitamos saber la efectividad del canal qué tan memorable es si es fácil de consumir y la funcionalidad de lo que queremos plasmar siempre hay que tener más de un enfoque diferentes canales y diferentes marcas van a tener un resultado diferente aquí la pregunta es qué y cómo lo quiero mostrar y a partir de eso ustedes pueden probar diferentes visualizaciones y tratar de llegar a la que mejor se adapte a lo que ustedes quieren plasmar y los principios de Gestalt que no es más una aplicación del diseño gráfico que nos va a ayudar a mejorar la comunicación visual de la información quiero despedirme con esta cita en el que las gráficas efectivas se ajustan al principio de congruencia y esto va a depender del contenido y el formato del gráfico y de los conceptos que se quieran transmitir si ustedes me lo permiten yo quiero agradecerles por su tiempo les recuerdo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas aquí en Slido pero también me imagino que Karina debe tener algunas preguntas y respuestas en el Zoom y algunas en el Facebook muchas gracias por su atención muy muy interesante aunque nos deja con más preguntas que que dudas bueno dice aquí pusieron una pregunta ¿qué otros tipos de gráficas le pueden ayudar en la visualización? ¿qué otro tipo de gráficas si se refiere al tipo de gráficas como gráficas de barras como gráficas de dispersión hay y déjame aprovechar que estamos aquí déjame buscar un sitio que tiene un montón de catálogos sobre los diferentes tipos de visualizaciones déjame lo pongo aquí en pantalla me dicen si lo pueden ver y el sitio es este databaseproject.com este te dice todos los tipos de gráficas que existen o más bien de los que se pueden buscar y tú puedes decir ok por función de gráficas déjame ver cuáles necesito necesito quizá una de correlación tú haces clic a las de correlación y te muestra los diferentes tipos de gráficas que hay hay muchísimos tipos de gráficas tú puedes decir ok me interesa saber el scatterplot que es de las más comunes le haces clic y te dice cómo tendría que ser tu conjunto de datos para la mayoría de los programas dedicados a visualización entonces ah necesito un gráfico x y un gráfico este un conjunto de datos con una columna x y una columna y entonces les repito esta página les puede ayudar para saber qué tipos de gráficos existen y qué funciones tienen vale hay otra pregunta por allá vale vale dice qué programas nos recomiendas para usar el análisis de datos qué programas les recomiendo para usar análisis de datos depende hay si es algo que no involucre mucho poder de cómputo el mismo excel o cualquiera de estas herramientas ofimáticas de google inclusive son muy buenas para hacer análisis de datos si ya quieren irse metiendo a cosas más depuradas este pues yo recomendaría que empezaran a aprender R un lenguaje de programación o python que también es otro lenguaje de programación pero no tomando cursos como programadores sino cursos como analistas de datos porque es muy diferente la orientación de un programador a la de un analista de datos vale creo que estás en mute Karina no te escuché perdón sí dice qué programas es una muy relacionada dice qué programas se usan para generar los gráficos que estás mostrando para algunas gráficas ocupé Excel para otras ocupé Python pues creo que va relacionada con una que ya había contestado puedes ocupar también R puedes ocupar ya herramientas más elaboradas como Power BI como Tableau algunos científicos ocupan herramientas de paga como Orion si te vas a meter a visualización científica está Paraview hay un montón de herramientas que se pueden utilizar pero sí las que yo ocupé para esta presentación fueron hechas con Python exclusivamente la librería Matplotlib y con Excel sí gracias dice una pregunta de Facebook ¿qué cursos recomiendas para el análisis de datos? para análisis de datos cursos como tal no tengo uno a la mano pero si me dejas buscar te puedo enviar ahorita una este mismo este libro lo voy a poner en pantalla este libro les puede ayudar para empezar a meterse al análisis de datos y un poco a ciencia de datos con R tiene un contenido muy introductorio y de hecho es bastante fácil de seguir sobre cursos específicos de análisis de datos te la debo no te tengo cursos así en concreto ok muchas gracias dice que si puedes recomendar algún sitio o libro sobre visualización de datos especiales bueno dice espaciales pero supongo que quería decir especiales sí de hecho los que había compartido en la presentación aquí déjame ponerlos otra vez en pantalla estos de acá se los recomiendo ampliamente visualización de datos en su conjunto este de acá que es el primero el de Andy Kirk y los y ya los otros son un poco más complementarios en temas más específicos ok pues son todas las preguntas que tenemos hasta el momento déjame ver en el slide qué preguntas tenemos ok aquí hay una interesante dice alguien que si puedes proporcionar la página de las gráficas y se te felicitan ampliamente sí de las gráficas database project ahorita lo mando por el zoom y también por el facebook de hecho lo puedo mandar aquí por el facebook déjame ver aguantame tantito y se los mando por el facebook y ahorita por el mismo zoom ya lo tengo ya lo tengo y es datos espaciales espaciales se refiere hacia geografía bueno todo lo que tiene que ver con mapas y demás te la debo ese sí es un campo bastante interesante yo no me he metido en eso únicamente son datos de mapas ajá yo solamente sé lo básico déjame Alberto Cairo en algunos de sus libros menciona un poco pero no es como que todo lo complejo entonces te recomendaría que te metieras más a la parte de visualización de datos en sistemas geográficos y si te pones a buscar bajo esos términos de seguro vas a encontrar algo más específico de eso ya que es una disciplina de la visualización de datos muy específica y muy concreta y que también tiene un montón de cosas que sacar de ahí entonces ese es el recomiendo a quienes quieran aprender sobre sobre visualización de datos en sistemas geográficos si pues tú ya pusiste de database proyecto si ese ya lo mandé este dice para química analítica podría usar las mismas fuentes la parte de visualización de datos es tan bonita que se puede aplicar a muchas cosas ya depende del campo de expertise pero solo para la parte de interpretar o intentar comunicar entonces si te pueden servir para la parte analítica como una forma de expandir tu bagaje cultural y conocer un poco más de cómo podrías graficar porque en realidad lo que haces con la química analítica al utilizar gráficos es tratar de aplicar ese conocimiento de visualización de datos hacia la parte analítica entonces si tú ya tienes ese conocimiento sólido de visualización de datos lo puedes aplicar sin ningún problema a la química analítica nos comenta aquí Osvaldo dice en SPSS hay un módulo para visualización de datos en mapas eso sí yo lo desconozco porque hace mucho la última versión de SPSS que tomé fue hace como mil años así que ya estoy muy desactualizada claro y además qué bueno que lo comentan y también es algo interesante el simple hecho de que tenga una herramienta no te va no te va a dotar del conocimiento para saber usar correctamente ese tipo de herramientas vaya aunque SPSS y de hecho ya algunas actualizaciones de Excel te manejan mapas si tú no conoces por ejemplo si vas a usar un mapa de mercado u otro tipo de mapas cuáles son sus ventajas o desventajas entonces si es necesario tener aunque sea un poco de conocimiento no muy profundo sobre sobre la visualización de datos de los sistemas geográficos ok bueno pues ya no tenemos más preguntas solamente felicitaciones tengo un par de slides te las contesto dice es importante poner textualmente la escala o en qué se están midiendo las escalas en el gráfico es muy básico dependiendo y eso ya va muy del gusto si tienes espacio cuando estás poniendo en el gráfico digamos en los ejes si tienes espacio yo te recomiendo que pongas textualmente a qué va la escala ¿vale? ¿por qué? porque te permite dar un contexto ahora bien es importante que si no las vas a meter dentro del gráfico en alguna bueno dentro del mismo gráfico las incluyas ya sea manera de título o algo que te sugiera qué estás mostrando porque si no pones textualmente cuál es la escala o qué es lo que estás mostrando al final el que va a leer el gráfico no lo va a entender ¿sí? entonces sí es importante ponerlas textualmente busca un espacio ya centro de la misma gráfica o algún texto complementario que te permita dentro dentro de ese espacio un texto complementario que te permita mostrar de qué estás hablando otra pregunta aquí es ¿cómo identificar la longitud y la altura? es interesante lo podemos pensar como longitud si tú lo ves hacia lo ancho de tu pantalla ese tú lo podrías pensar como longitud porque de hecho sí son muy semejantes y la altura es cuando ya estamos hablando de la orientación vertical ¿vale? es exactamente lo mismo es únicamente cambiar la orientación si es horizontal hablas de longitud y si es vertical hablas de altura y ese cambio en la altura o ese cambio en la longitud es lo que te va a permitir crear esa manera de contrastar la información no sé si tenemos tiempo para leer otra más Karina sí claro dice considera que el mal uso de los recursos es meramente por ignorancia o influye el espacio que quieren utilizar para la publicación de un artículo son ambos a veces las publicaciones te dan un espacio muy limitado con unas dimensiones muy específicas y eso te complica el tipo de visualización que vas a usar y es aquí donde aquellas personas que ya tienen una mayor expertisa en visualización de datos pueden ayudarles a tratar de llegar a una solución que tanto muestre de manera eficiente lo que quieres mostrar y que también se adapte a ese pequeño espacio o esas restricciones que te están solicitando las publicaciones pero sí a veces es ese espacio y que no conocemos nosotros las buenas prácticas de visualización de datos y pues yo tengo aquí algunos tips para recordar cómo se clasifican las variables no soy muy bueno para las mnemotecnias esa te la debo esto quizá algunos más adentrados en la parte de enseñanza o pedagogía te podrían dar una guía de cómo recordar el tipo de variables pero yo no tengo un tip para recordarlas técnicamente las tuve que aprender casi casi de casi casi de memoria y de intentar elucidar ok este tipo de variable que me está diciendo ¿puedo contar? sí ok puedo contar tiene es tiene sentido que yo la divida en punto 5 punto 8 punto 9 no ah entonces es discreta sí no es como que yo haya llegado a un una forma para hacerlo entonces sí te recomendaría que te acercaras con alguien que maneje más la parte pedagógica y ya no tengo más preguntas aquí Karina ok sí comenta Osvaldo que complementa lo de los mapas y tú está poniendo ahí una dirección electrónica tal vez para verificar ¿no? de la persona que había preguntado perfectísimo bueno pues muchísimas gracias Moe muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo te mandan pues muchas felicitaciones es siempre interesante conocer este más allá de los datos que o de las cosas que estamos acostumbradas a hacer ¿no? cotidianamente dentro de nuestra área de trabajo pues este invitarlos para que nos acompañen la próxima semana también vamos a tener un tema que no es muy común que no manejamos nosotros solamente estamos acostumbrados a llegar al laboratorio agarrar nuestro reactivo agarrar nuestro material y utilizarlo pero no sabemos qué pasó para que llegara ese reactivo a el lugar de nuestro trabajo entonces nos van a hablar de las implicaciones de las importaciones y las exportaciones de los productos que nosotros utilizamos ahora durante la pandemia del COVID en este caso pues va a estar no es que le haga promoción pero es mi hermana Matilde Sánchez ella nos va a hablar de toda esta parte de lo que es la logística y lo que se requiere para que nosotros podamos tener lo que necesitamos en nuestro laboratorio han estado preguntando también por las constancias la del seminario pasado todavía no las hago una disculpa este se me atravesó el trabajo este que normalmente tenemos en la universidad pero este ya en esta semana estarán las dos así que les recomiendo que esperen unos unos dos tres días para que puedan revisarlo y descargarlas tanto la semana pasada como la de esta semana este las constancias pues se encuentran en nuestra página de Wix si ustedes revisan la página de la licenciatura en Facebook hasta arriba de las publicaciones está el enlace y se las voy poniendo también en los eventos también en la página en el canal de Telegram se los he puesto se los voy a estar poniendo continuamente voy a tratar de dejarlo fijado este para que quede ahí y este ustedes puedan entrar con toda la facilidad y sin complicaciones pues este muchísimas gracias muy por estar nuevamente con nosotros por aceptar esta invitación y esperemos que que se repita próximamente entonces si quieres decir algo para terminar para salir claro que sí este pues muchas gracias Karina a ti por la invitación gracias a a los que estuvieron atentos a la plática ah fíjate encontré otra pregunta aquí de Slido déjame contestar antes de irnos siendo UFB ¿qué orientación de posgrado o maestría podría ayudar a orientarnos para especializarnos un poco en la estadística y análisis de datos? ah esa es una pregunta muy interesante la ciencia de datos como tal apenas está sacando algunos programas o diplomados entonces podrías acercarte hacia estos diplomados o estos cursos que sacan algunos tanto de manera particular como algunas escuelas como la UNAM entonces esos te podrían ayudar en la parte de especialización de estadística y análisis de datos y yo creo que ya es todo nuevamente te agradezco Karina por el tiempo por la invitación y pues sí con gusto podremos estar aquí platicando nuevamente cuando tú me lo pidas muchísimas gracias muy este te estaré enviando tu constancia igual durante el transcurso de la semana perdona pero a veces se me se me con tanto mensaje y con tantas cosas que tengo que atender pues a veces se me pasa pero ya no te preocupes te la voy a enviar este y bueno a todos nuestros participantes nuestros asistentes a todos los que nos acompañan semana con semana también agradecerles su pues estar aquí este al pendiente de lo que estamos hablando los esperamos la próxima semana por favor síganse cuidando que de verdad está muy fuera de esta situación del COVID han fallecido muchas personas que que queremos y que estimamos y que pues esperamos que que ya no haya más entonces pues a seguir las reglas sanitarias de sana distancia usar cubrebocas este lavarse las manos continuamente o este usar gel antibacterial si no estamos en un lugar con las posibilidades nos vemos la próxima semana un abrazo